Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal, Cuautla histórica y hermosa. Hola amigos, les habla Joaquín Fernández. Miren, estamos próximos a celebrar el 257 cumpleaños del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón. Para recordarlo, no exactamente como efemérides o vamos a dar datos biográficos tomados del libro de Don Carlos Cerrejón. Se llama Morelos, Revelaciones y Enigmas. Decir de Don Carlos Cerrejón que es un estudioso de la vida, de los personajes de la independencia, también del cura Miguel Hidalgo. Carlos Cerrejón nació en 1942, es un historiador especializado en la guerra de independencia de México. Estudió en Morelia, en Roma y en París y presidió el Colegio de Michoacán entre 1997 y el año 2003. Es miembro de la Academia Mexicana de Historia y ha publicado más de 24 libros, entre los que destaca también su biografía de Miguel Hidalgo. Entre otros reconocimientos ha recibido la condecoración Generalismo Morelos y la presea Vito Alesio Robles. Pues es un docto en materia de la vida de José María Morelos y pudimos extraer algunos datos interesantes, importantes.